Thalía no ha compartido cama con Tommy desde que se casaron hace más de 20 años. Una vez más, no entiendo. Y ya no quiero saber del amor. Una niñera que no quiso trabajar con Thalía porque tenía que firmar contrato de concierto. Le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. Esto está prohibidísimo. No entiendo nada, o sea, porque una vez más. Thalía es una de las cantantes más importantes de Latinoamérica y en las últimas fechas no se ha salvado de estar involucrada en la polémica de un presunto robo. Además, a pesar de que su relación con el empresario Tommy Motola parecía ser una de las más sólidas del espectáculo, hace unos días se puso en tela de juicio su amor. Recientemente surgió un rumor que señala que después de 22 años de matrimonio, las cosas no estarían tan bien en ese paraíso. Recordemos que la mexicana se casó en el año 2000 cuando solo tenía 29 años de edad, mientras que el empresario es 22 años mayor que ella. Sin embargo, la relación de la pareja estuvo recientemente en medio de un huracán, en donde se involucró a una tercera en discordia llamada Leslie Chau, una cantante peruana con quien se relacionó al empresario. Se dice que en esta historia hay más por contar. Aunque parezca insólito, en redes sociales está circulando un video, en el que presuntamente se ve a la intérprete de No Me Acuerdo, en pleno acto de ruego, esto de acuerdo a la información que está circulando en diversos medios, y que también se hizo muy popular en TikTok. El dueño de una joyería, tendría videos que delatarían el momento en el que Talía, supuestamente se llevó una joya con un costo de más de 500 mil dólares. De igual manera, en el programa Chisme No Online, se mostraron imágenes, en las que dejan ver el interior de la mansión de la pareja. El conductor Javier Seriani, detalló que la cantante y el empresario jamás han dormido juntos. Con sus propias palabras, ellos mencionaron. Estamos en condiciones de confirmar, que después de 22 años de esta lujosa boda de cuento de hadas, Talía se casó con el hombre más rico de la industria, pero nunca han dormido juntos. Las fotografías que mostraron en el programa, enseñan las habitaciones independientes, e incluso aseguraron que el magnate, ni siquiera entra a la recámara de su esposa. La conductora Elizabeth Beristain, aseguró que la información que presentaron viene de una supuesta niñera, que según dicen, no firmó ningún contrato de confidencialidad con la cantante. Mientras tanto, Javier Seriani reveló más datos sobre este supuesto contrato, que los empleados de la cantante tienen que firmar, y que habría sido elaborado por Miranda, la madre de Talía, que tristemente ya no se encuentra en este mundo. Sobre esto, dicen que el contrato incluye cláusulas sobre los hábitos de higiene. Y es que Javier Seriani comentó, que el contrato de confidencialidad, fue elaborado por Yolanda. Por si esto no fuera suficiente, los presentadores del programa aseguraron que el empresario, está teniendo muy malos tratos por parte de Talía, y que es disminuido como un infeliz en esa casa. Se dice que ella tiene un problema muy grave, y es que quedó clavada a los 16 años, y se comporta como una chiquilla de esa edad, está chica así que está enferma. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.